Hola amigos youtubers, vamos a hacer un pequeño resorte de cómo es la versión última CyanogenMod 10 Jelly Bean 4.1.2 para el Galaxy S3. Bueno, pues aquí lo tenemos delante. La verdad que la estética es simple como normalmente es habitual en CyanogenMod y en Jelly Bean 4.1.2. Si vamos a las opciones del menú, pues bueno, tenemos las típicas de Google y de las versiones de Android de CyanogenMod, el lanzador propio que lleva, que es el Trebuchet, la versión 0.2 de CyanogenMod 2012, el lock screen lo podemos cambiar también con varias opciones, podemos también cambiar los temas, solo tenemos uno, nos podríamos descargar más. En sistema, pues tenemos la barra de estado, notification, drawer, wallpaper, la fuente, el menú de apagado y las teclas de hardware. Después nos iríamos a sonido, aquí tenemos varias opciones, si queremos que suenen los toques, etc. El volumen, bueno, opciones típicas, la pantalla, almacenamiento, batería, los profiles. El lenguaje y la entrada de datos. Para añadir una cuenta. El dock, bueno, todo esto lo llevan también las ROMs stock. Aquí opciones de desarrollo que tenemos que activarlas manualmente, no pueden estar activadas. Y aquí podemos activar lo de el root access, podemos instalar, podemos también ponerlo en la depuración USB, que es conveniente si vamos a hacer cosas un poquito más, por ejemplo, el titanium backup, que es para desarrolladores, o para gente que quiera hacer sus copias, es conveniente tenerlo activado. Y luego, pues para pasar a datos de almacenamiento masivo también, es conveniente. Después en performance, aquí nos dice que actuemos con precaución, porque vamos a tocar las velocidades del procesador, etc. Bueno, el kernel que lleva es cianogen, también, entonces es bastante flexible respecto a esto. Aquí la velocidad del procesador, el governor, que lo podemos cambiar, está en Pegasus Q como predeterminado, pero lo podemos poner en on demand, en performance, si queremos mucha velocidad, etc. Y tendríamos que activar lo de set on boot para ponerlo por defecto cuando arranque el terminal. Y por último, nos vamos a acerca del teléfono. Bueno, esta versión, lo he puesto que está en inglés, pero se puede poner en español también. Está en prácticamente todos los idiomas. Lo único que cuando lo acabo de instalar, pues le he dejado la de por defecto, que era el inglés. Bueno, y aquí vemos que cianogen versión, cianogen mod 10, si lo mantenemos pulsado, nos salen aquí las caritas de los bichejos estos. Kernel versión y Android versión. Android 4.1.2 Jelly Bean. Aquí nos salen las gominolas estas también. Podemos quitarnoslas todas de la pantalla, podemos tirarlas por ahí a hacer puñetas. Bueno, está chulo esto, ¿no? Bueno, pues la verdad que, por decir algo de esta ROM, es muy rápida. Simple también, porque viene con los programas justitos, con los de Google. Como veis aquí, pues viene con la galería típica de Google, no viene con la de Samsung. El reloj también, el reloj es el simple, el que podemos cambiar desde aquí y añadir una alarma. Las alarmas no son como las de Samsung, sino que son más simples también. Es decir, en general, cianogen lo que tiende es a simplicidad y rapidez. La cámara también, tenemos un montón de opciones, que además nos deja también la opción de cámara frontal, de hacer los ojos grandes, la boca grande, tal. Bueno, está chulo eso. Bueno, pues esto sería una pequeña review de lo que tenemos en cianogen y ahora ya lo que le queráis instalar, porque acepta prácticamente todos los programas. Os dais de alta en el market con una cuenta Google y a darle caña. Bueno amigos, pues esto es todo y hasta el próximo vídeo. Bueno amigos, pues esto es todo y hasta el próximo vídeo.